El smartphone se ha convertido en un elemento indispensable para la vida de millones de personas en el mundo. Es por ello que cuando llegan a extraviarlo, los usuarios pueden cometer cualquier locura con tal de recuperarlo. Así fue como le sucedió a Ella Ann cuando su iPhone resbaló de sus manos y cayó precisamente en una alcantarilla. Desde luego la chica de 16 años no permitiría que el asunto quedara así y fue en su rescate. Como la resignación no era una característica que distinguiera al adolescente, esta se aventuró a meterse por el hueco de la alcantarilla con tal de recuperar su dispositivo sin importar los riesgos o consecuencias que el acto implicara. La chica se introdujo por el hueco, pero para su desgracia se llevó la sorpresa de que su cuerpo no cabía completamente. Sin importar las dimensiones del espacio, la muchacha continuó con su descenso hasta llegar al punto de percatarse de que ya no podía avanzar más. Entonces se dio cuenta de que se había atorado en el agujero. Al ver que sus esfuerzos por liberarse no eran suficientes, la joven tuvo que pedir auxilio y fue entonces que los bomberos llegaron a socorrerla. Los cuerpos de rescate del puerto de Dover, en el condado de Kent en Reino Unido, tuvieron que realizar algunas maniobras para sacar a la chica de tan vergonzosa situación. Esta historia le ha dado la vuelta al mundo y ahora la joven tiene que soportar las burlas y críticas de usuarios de redes sociales, quienes se muestran incrédulos por el punto al que llegan algunas personas con tal de no separarse de su celular. Gracias por ver el video.